La melancolía de la pintura de Edward Hopper es legendaria. Pareja sin diálogo, solitarios perdidos en el tiempo y en el espacio, payasos que no ríen. Hopper es el mayor pintor realista que dio el arte americano en el siglo XX, pero los organizadores de la retrospectiva en Lausana insisten en que aprendió sus técnicas en Europa, en París, una experiencia que admiten fue fundamental. Fue realmente en París donde estableció las bases de su trabajo. En París descubrió la luz y los efectos de la luz en la arquitectura. Pintó mucho en París. Caminó por los bancos de escena, observó las fachadas blancas tan típicas de París y estudió el reflejo de la luz y cómo eran encuadradas por la luz. Hopper también tuvo un lado menos conocido, el erótico, que se centró en una modelo, su esposa, Josefina. Su relación fue conflictiva ya que nunca la consideró una artista con derecho propio, sino que la quería como musa inspiradora para sus pinturas. Frecuentemente se dice que había en Hopper una mirada guayerística hacia las mujeres, y eso es cierto. Es uno de los grandes protagonistas del guayerismo en el arte del siglo XX. La exhibición también arroja luz sobre el proceso artístico de Hopper y cómo meticulosamente preparaba sus mejores cuadros con bocetos interminables. Algo que no pasa inadvertido para los que creían saberlo todo sobre este artista. Nunca había visto sus trabajos preliminares. Ahora tengo una visión mucho más amplia de Hopper y lo que quería, lo que sentía y lo que quería mostrar. Tan solo eso convierte esta retrospectiva europea en algo que vale la pena, y es la prueba de que pasará mucho tiempo antes de que se diga la última palabra sobre Edward Hopper.